Bueno y atención porque los pronósticos proyectan que la tormenta tropical Brett, que se formó este lunes en aguas del Atlántico, podría alcanzar la categoría de huracán este miércoles. De continuar su trayectoria, llegará a las Antillas Menores en los jueves y a República Dominicana y Haití durante el fin de semana. Para saber más sobre este fenómeno atmosférico, pasamos a la Oficina Nacional de Meteorología con el pronosticador Julio Ordóñez para que nos amplíe. Buenas noches. Adelante. Muchísimas gracias, buenas noches. Así es, vamos a llevarle la información meteorológica. Hoy, durante la tarde, se formó la tormenta tropical Brett. Es la número tres de la actual temporada en la cuenca del Atlántico, Golfo de México y el Caribe. Pero Brett está aún muy lejos de la República Dominicana. No obstante, aquí en la Oficina Nacional de Meteorología mantenemos un seguimiento a este evento meteorológico debido a que para los próximos días, Brett podría estar encontrando condiciones más favorables para aumentar la velocidad de sus vientos y alcanzar la categoría de ciclón tropical. Exhortamos a la población a dar seguimiento a los boletines que estaremos emitiendo. En otro orden, un día bastante caluroso, especialmente hacia lo que es el sureste, el nordeste, algunos puntos del Valle del Cibao. Hacia otros puntos estuvo lloviendo con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, que inclusive a esta hora de la noche permanecen, pero que estarán mermando en la madrugada. Y esto es todo lo que tengo. Regreso con ustedes.